¿Qué pasa, Josemi? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa, Ángel Sánchez? En el modo party, tío. En el... En el... En el skill, coño. Estamos en el modo fiestón, eh. Ese potente que dicen... ¡Uh, uh, uh, uh! Es una fiesta, tío. Recordad que tenéis el skill abajo para descargar. Es que es... Es la pollita fina. La pollita fina, o sea... Por cierto, eh... He aceptado un montón de invitaciones y no llegan... No paran de llegarme más. No sé qué pasa, no sé si es un... Es muy raro. Aceptamos invitaciones, pero siguen llegando. Y es una locura. Por lo que si veis que tardamos... Pues bueno, simplemente eso. Madre mía, un cuchillito. Cuchillito, tío. Madre mía, menudo cuchillazo. ¡Menudo cuchillazo! Lo he matado, lo he matado. ¿Este quién es? ¿Pero qué es todo contra todos, tío? No, no, no. No, no, madre mía. No, no, ¿qué va? Y me mata, tío. El José Mique este, tío. Me he matado yo, Ángel, tío. Porque en un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo. Un mundo en el que podamos sonreír. ¿Me entiendes? Ah, tengo que ver al compañero este, tío. Más escalando a la gente. ¿A quién está viendo? No sé. Agaf. Que os va a reventar a todos, ¿sabes? Es pollita fina este chico. Es pura pollita. Es pura crema. Es pura crema, bro. Es pura crema de pene, tío. Soy Isabel. Se han muerto. Estuvimos suicidándose, tío. Sí, tío. Pura pollita, tío. Pollita fina. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo ser felices. Y sonreír. Vale, tengo una ballestita, ¿eh? Todos por aquí iris pagando y muriendo. Joder, tío, me matas. Madre mía, cómo ha muerto, tío. Voy a coger otro armón, tío. Madre mía, me ha matado Ángel una esquina, tío. Seguro. ¡Hola! WKO. ¿Los dos habéis muerto? Sí, tío. ¿Dónde está la escopeta? ¿Va a pillarla? No sé. ¿Para hacer daño a los niñitos? ¿Pero tú no estás muerto ya, tío? Sí. ¿Por cierto, el Flaps en rojo está grabando o no, tío? El Flaps. El Flaps. Madre mía, ¿viste? Ahora, coño, lo ha matado. El Flaps. El rojo es que he grabado. Ah, vale. Es que no lo sé nunca, tío. ¿A ti no te cabe nunca esa duda, tío? Sí. Porque al menos vamos al Flaps. Es que eres muy bajito, no te cabe duda, tío. Madre mía, ya está. Ya hizo... La gracia, tío. La sonrisa, ¿sabes? Donde me han matado, tío. Siempre. Coño, ¿quién te lo ha repetizado? ¡Joder! ¡Joder, camper! Sí, no, sí. Aquí, camperos... Pocito, ¿qué? En todos los jueguitos. ¡Hala, que me han matado de milagro, tío! Cuando vean la repetición. ¿Dónde, coño, va? Dale, órale, men, órale, men. Ahí está, tío. ¿Cómo morimos de rápido, tío? O sea, si verás en mi equipo dónde están. Están en la... En Tutti Frutti, tío, Holandia. Están atrás, como cubriéndose entre ellos, en una esquina, detrás de algo, y ya está. Sí, ya. Si me han matado a mí así. Son los mejores del mundo, tío. Así de sencillo. Me han matado al de la ballesta, ese. Tío, estoy viendo a uno de mi equipo todo el rato rebotar, tío. Cambié al jugador. Me está dando ya agonía, tío. ¿Cuántos quedan de tu equipo? No lo sé. Tres, creo. Coño, por fin ha matado uno. Joder, ya ves. Qué música más potente ponen de fondo ahí. ¿Qué haces, Luffy? Luffy está ahí durmiendo. Luffy está astico. Es genial astico. Mira que esta es la típica... Es como a tope en Carlos Tutti, ¿vale? Está hecho para que la gente se mueva y termine rápido, pero no. Sí, pero me va a dar tiempo, tío, a poderte contar la teoría de los camellos que camecean. ¿Los camellos que camecean? Esa es la leyenda, ¿no? No, hombre. Esa es de España, de aquí, del suroeste asiático. ¿Qué haces, esa leyenda? Esa leyenda, espera, que estoy jugando. Vale. Madre mía, qué vallastazo se ha llevado alguien. Los camezos también camecean. Ya se, ni dicen. Me van a matar. Madre mía, tío. La vallastaza no vale ni para triturar frutas, tío. ¡Oh! Me ha matado alguien. O sea, ¿quién no lo sabe ni él? Madre mía. ¡Hostias, qué vallastazo se ha llevado el chaval! Están dos, están atrás del todo, Ángel, o sea... ¡Joder, Nen! Está matado. ¿Qué chihuacón que es? Pues contadme la leyenda de los camellos que camecean. La leyenda de los camellos que camecean es... Se remonta desde los antiguos orígenes del mismísimo Godzilla. Y... Y dicen, cuenta la leyenda, que un camello puede albergar incluso tres litros de gasolina, de gasóleo. Ah, por eso lo ve el dinero en forma de petróleo, ¿no? Exactamente. Madre mía. Y cuando en sus jorobas, eh... Bueno, sus jorobas, que mucha gente cree que ahí guardan el agua o la gasolina o el gas butano. Ahí guardan grasa, ¿verdad? El agua la guardan en otros sitios. Es una punta que quería, pues, puntualizar. El agua la lleva a las bolas. He estado investigando de los camellos mucho para informarme sobre todo esto. Son de Melchor, ¿no? O de Gaspar o de Baltasar. ¿De quién eran? De va a saltar. De va a saltar y se cayó. De va a saltar. Y de Gaspar. Y de Balta. De va a saltar y se pegó un ostión. ¡Oh! ¿Moguiga? ¿O no moguiga? Madre mía, tío. ¿Cómo mato? Venga, Ángel, eh. Voy a pegarte aquí. Toga en la virita. ¡Mira! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás saltando ahí una pared, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía, tío. Pollita fina, tío. ¡Ja, ja, ja! Pollita fina. Es tuquito que me dijo, ¿sabes? Desde tú siempre en las esquinitas, ¿sabes? Asómate un poquito. ¡Madre mía, tío! Y me ha matado al último, tío. Ah, pero ¿vamos ganado nosotros? ¿Nos hemos perdido? No, habéis perdido. ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a ganar si no estás en mi equipo, tío! ¡Ja, ja, ja! Vale. Vamos, Balta. ¡Valtar! El Valtar que te voy a poner en tu tumba, tío. ¡Valtar! O sea, yo ya estoy muerto, o sea. Yo también, tío. Es el modo en el que más me matan, cojones. El que más te matan es que menos tenéis que morir, tío. Es como magia, tío. Tengo compañeros que son inútiles, tío. Se ponen a romper todo el suelo, tío. Se ponen a romper todo el suelo por el mero hecho de que dan 10 puntos de mierda, tío. Son así de tacañones, tío. Son de añanes. Son así de asqueros, a ver si están farmeando aquí, a ver si rompiendo cristales. Madre de si, no. Ya lo, coño, mátalo. Venga, va, las cuatro dimensiones. Están todos atrás, o sea... Mátalo. Pues eso, tío, la moraleja del camello, tío. Es que un camello es un camello y ya está. Sí, un centullo es un centullo. No podemos pedirle peras al Olmo, ¿sabes? Porque el Olmo está cansado ya de tanto dar peras. El Olmo y Olmo están hasta los cojones, tío. El Olmo, tío... Olmo es un buen chaval. Muchos dicen que no. Que sea raro, bueno, y... ¡Pero cómo me van a matar así de rapid! La puta ballesta, tío. Eso es lo mejor. ¿Pero qué dices? ¿Te he matado yo? No. Madre mía. La cámara de muerte esa, tío. Es que vale la pena subir el vídeo solo para que la gente vea esa cámara de muerte, colega. O sea, dispara a uno y atraviesa 40 paredes y me da, tío. Bad boy. Bad boy, bad boy. Algo que antes sacó el popopoy de esa canción. Bad boys, bad boys. Popopopoy. Popopopoy. We come for you. Boy. ¿Sabes? Ahí está la magia. Esto que es cocho espuma esa, tío. Hay una que no juega que lo van a matar. A ver si lo mata. A ver si lo mata. El truco es de hacer que no juega. El truco es hacer como que eres un guarro de mierda. Y ya está. Uy, estamos remontando, ¿eh? Uy, eh. Empate a cinco, ¿eh? Luego quedan cinco más. Si gana, Josemi, promete agregaros al sistema PlayStation 3. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Mogite. ¿A quién he matado? No sé, pero doble bajo. Madre mía. Hemos muerto entre todos. Tengo las hachas. Vale, vamos a ver la cámara de Ángela. No, que no puedo, que no está en mi equipo. Se quedan atrás. O sea, el equipo es... Vamos todos atrás. Joder, que se quedan atrás. Madre mía. Tienes atrás atrás. Ibas están muertos, o sea. ¡Hostia, puta! Qué buena, tío. ¿Has muerto? Ah, no, la has matado. Pero no caerme abajo, tío. Porque cuando me caigo ya no sé subir, tío. Llama a mi inútil. Llama a mi inútil, llámame a Josemi. Pero es lo que hay. Hemos ganado, Josemi. ¿Qué pasa, pollita fina? ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Po, po, po! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!